¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que nos dice Destruye televisores espeluznantes. Son cinco de ellos. Les voy a enseñar esas cinco ubicaciones. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. La primera ubicación la vamos a tener en esta zona, por donde se encuentra la casa de John Wick. Es este televisor. Ahí está. Interactuamos. Y se destruye. Ahí está. Tienen su logo raro. Pero si quieren ver la ubicación, este es el primero. Vamos con los demás. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona, cerca de Campamento Abadejo. Y es aquí. Aquí tenemos nuestra segunda ubicación. Nosotros interactuamos. Ahí está. Dos de cinco. La ubicación es aquí. Ahora nos faltan tres. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir por esta televisión que se encuentra aquí. ¿Verdad? Tercera. Es decir, la ubicación se encuentra atrás de Seto Sagrado, en estos árboles. Nos faltan dos. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir atrás de Acantilados Arenosos. Y en esa pequeña isla vamos a tener nuestro cuarto televisor. Es aquí. A ver si quieren ver en el mapa. Es hasta acá arriba. Venimos. Ahí está. Tendremos el cuarto. Ahora solo nos falta uno. Para la quinta ubicación vamos a tener que venir aquí, cerca de albercas adormecidas. Y vamos a ver que en estos árboles vamos a tener nuestra quinta ubicación. Nosotros venimos aquí. Interactuamos. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante bien. Recuerda amigos que si este video fue de tu ayuda. Deja tu manita arriba. Compártelo con tus amigos para que también puedan hacer este desafío. Yo los amo mucho. Y los vemos en la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.